Jalón de orejas a 10 alcaldes del Valle del Cauca. El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, hace un llamado de atención para que endurezcan las medidas preventivas y controles frente al COVID-19, pues se busca reducir la velocidad de contagio. En el departamento del Valle del Cauca, este fin de semana pasada, la desobediencia civil nos dejó alrededor de 10 municipios del departamento, con alrededor de 737 comparendos relacionados con el COVID-19. Es claro el llamado a nivel mundial en lo que tiene que ver con la salud de toda la humanidad, y es el COVID no se ha ido, el COVID está presente entre nosotros. La responsabilidad es individual. Si usted, el que me está viendo hoy, no tiene esta responsabilidad, sigue haciendo reuniones sociales, sigue yendo a rumbas, sigue exponiéndose, expone a su familia y a los suyos a contagiarse del COVID-19. El fin de semana en varios municipios se realizaron fiestas, reuniones masivas, entre otras actividades, sin seguir los protocolos de bioseguridad y el orden público. Los municipios que se vieron más afectados fue Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura, así como también Calima-Darién, donde hubo desórdenes y diferentes desobediencias que estuvieron relacionadas con el incumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo. No nos colaboraron los vallecaucanos y de esta manera tenemos que decir que el balance no fue positivo y que tenemos que aumentar las medidas de autoprotección. Asimismo, el informe de la Policía del Valle en Semana Santa impuso más de 500 comparendos en municipios como Palmira, Buga, Tuluá, Buenaventura, Florida, entre otros, por incumplir las medidas restrictivas.